No sabes Fio, recibo un montón de consultas de gente que me dice que le cuesta horrores arrancar a la mañana, levantarse de la cama, que tienen un cansancio, que lo llevan arrastrándolo hasta el mediodía y yo les digo siempre lo mismo, si lo primero que haces cuando te despertas es agarrar el celular y ponértelo en la carita así medio dormido, estás forzando al cerebro a consumir una cantidad de información para la cual no está preparada, ya empezaste utilizando mal de energía en ese momento A mi me pasa lo mismo, siempre me hacen consultas diciendo me cuesta mucho despertarme a la mañana no me cuesta entrar en la actividad y el punto está en que la mayoría de las veces elegimos alimentos de paquete alimentos industrializados, en cambio si nos levantamos y estemos medio dormidos nos exprimimos un poquito de limón en un vaso de agua tibia o tomamos unos frutos secos o hacemos una bebida a base de vegetales como, no sé, llamada leche de almendras o de avena vamos a hacer una diferencia enorme Es muy buena esa